pues como le había adelantado hoy vamos a hablar sobre usted sobre su profesión y sobre esa ruta interna que está ejerciendo pero como primera pregunta me gustaría saber quién es carmen otero pues carmen otero es una abogada y productora audiovisual este que cree y sueña con un mundo mejor y trabaja por un mundo mejor y le frustra mucho cuando a veces eso no ocurre y creo que por eso hago todo lo que hago desde la abogacía a producción todo lo hago pensando en la posibilidad de un mundo mejor este soy bien familiar mi familia es súper importante para mí y en familia incluye a mis amistades tengo muchas amistades de mucho tiempo así que eso mueve el mundo y mueve mi diario qué la hizo decidirse por convertirse en abogada wow yo desde mis 15 años deje quiero ser abogada tenía una persona muy cercana a mí que era mi maestra de ballet yo bailaba lente chiquita que era abogada yo pasaba mucho con ella porque tenía ensayos reuniones y poco a poco adentrándome a trabajar con ella en su oficina legal desde muy temprano desde como los 13 años ayudándola y me interesó mucho la posibilidad de tener un conocimiento que puede ayudar a otros en un mundo tan sistemático porque esto es un mundo de leyes y el sistema esa posibilidad de ayudar a un otro de tener esa herramienta me interesó un montón y siempre ha sido muy de análisis y de razonamiento a mí mi duro en las escuelas era siempre eso eso dije recuerdo a mis 15 años decir voy a ser abogada cuál ha sido el mayor reto dentro de su profesión de la abogacía wow yo creo que el mayor reto dentro de mi profesión en un principio fue encontrarte dentro de la abogacía encontrarte dentro de todo lo que tú puedas hacer con la abogacía que es una rama súper amplia mucho más amplia lo que mucha gente piensa y también con la creencia social de lo que debe ser un abogado lo que no debe ser un abogado fue un reto que para mí se puso cada vez mejor verlo amplio los caminos diferentes caminos que yo podía coger dentro de lo que yo estudié y también otro reto que para mí fue fuerte fue entrar el sistema de los tribunales no y eso no fue tan bueno ahí fue que yo me di cuenta yo sí litigué por un tiempo y dije esto no no me gusta cómo funciona este sistema creo que yo como herramienta soy mejor en otros lados me gustaría más otros lados porque si no la frustración iba a ser muy grande y ahí pues dije me voy a mover del litigio en esa misma línea cómo fue su integración a teatro breve que actualmente usted está como directora pues mira teatro breve es una compañía de teatro que nace de naima rodríguez y maife y boliveros naima rodríguez mi mejor amiga de los 11 años estudiamos juntas y desde que estudiamos todo lo hacemos juntas éramos vicepresidenta y presidente de la clase las giras de la clase las organizamos las fiestas los torneos en la universidad igual se ha siempre habido una además de una amistad una relación de trabajo de producción entre ambas y además de eso mi pasión además de la vocación la pasión que yo siempre tengo desde muy chiquita es por el cine el audiovisual por lo cual yo cuando decidió irme a la universidad y enterrarme que puedo hacer bachillerato lo que a mí me diera la gana y yo pues lo voy a hacer en cine voy a hacerlo en cine porque es algo que a mí me encanta lo que me apasiona ya que después me voy a sufrir tres años a derecho pues voy a hacer bachillerato en cine que me encanta y toda la oportunidad de irme de intercambio a la computencia a terminar el bachillerato y es algo que me apasiona y siempre me ha apasionado cuando yo estoy en la escuela de derecho nadie más rodríguez comienza con mike philip el grupo de tato breve en talleres en río piedra y automáticamente de forma natural pues yo la ayudé desde el día uno era como que carmen tengo show en talleres pues búscame vamos a buscar los pros y vamos a buscar los pros yo cobraba la entrada para que la gente entrara y fue así desde que empezó en un momento dado cuando yo me adentré a ser abogada como tal en oficina en una oficina de servicios legales que la abogada comunitaria que me encantaba un principio para ello me tuve que retirar un poco del proyecto porque pues la abogacía me estaba cogiendo gran parte de mi tiempo y yo era abogada comunitaria y viajaba por todo puerto rico sobre yo iba a hacer un podía me iba metiendo según podía el proyecto siguió creciendo rápidamente más más rápido de lo que nosotros no teníamos a crecer en nuestras caras era como ok y yo desde servicios legales me fui al proyecto enlace donde aprendí un montón y también descubrí otra pasión este grandísima que tengo que todavía el día de hoy la trabajo y estando en el proyecto enlace un día me llama y cada vez era más yo trabajaba con ellos por el lado siempre siempre voluntariamente porque es un proyecto que es como si fuera mi sobrino lo tengo desde el día uno hasta algún momento dado era mucho el trabajo ella me dijo realmente necesito aquí full time porque ya esto se nos fue de la mano muy grande y yo dije pues dame una oferta porque yo te puedo amar pero no puedo dejar mi trabajo y ella me la hizo y yo me fui sin pensarlo yo simplemente era lo fui con mucho dolor porque el proyecto enlace de Caño Martín Peña lo tengo muy arregado a mi corazón y sigo con ellos siempre de una forma u otra de lejos pero me fui porque te aturé además de que es mi sobrino mezcla dos pasiones que yo tengo al ser entretenimiento cultura y producción y yo pues la producción es algo que están mis venas por alguna razón no tengo ningún familiar así productor pero están mis venas y lo mezcla y dije me voy me voy a crecer en un área que me encanta y eso fue en el 2018 que me fui para Tato Breve Full Time y de ahí el crecimiento que he logrado dentro del área de producción y de entretenimiento o lo que llaman verdad abogado de entretenimiento es enorme o sea ya he sido abogada de dos películas de dos largometrajes he producido soy la productora de segundo largometraje de Tato Breve estoy ahora produciendo un programa de radio con Tato Breve que se llama Me Café soy la gerente de operaciones de la compañía que pues ahí trabajo junto con Naima que es la directora ejecutiva toda la cuestión del presupuesto las normas de la compañía los empleados cómo se trabaja etcétera y me encanta de verdad fue como encontré el lugar perfecto para mí donde puedo estar produciendo y bregando con todo lo que es audiovisual el teatro y a la misma vez seguir la abogacía que sí es algo que me apasiona o sea que me gusta pero dentro de la rama que es para mí y sigo trabajando con comunidades y compañías sin fin de lucro por el lado o sea eso no lo he dejado y no lo voy a dejar nunca porque siento que es una pieza esencial e importante y me llena mucho emocionalmente sobre eso lo sigo trabajando usted por lo que puedo estar escuchando construyó esa ruta y es parte esencial de lo que es su vida y representa mucho su esencia ahora me gustaría que usted verdad nos diera un consejo para esos estudiantes que a lo mejor nos están viendo o esas personas que no no saben verdad cómo hacer esa esa unión entre entre dos pasiones pues mira como dije en un principio uno de las cosas que me doy cuenta cuando entré a mi carrera es que la abogacía es bien amplia en en todo se va a necesitar técnicamente un abogado por lo cual mezclar tu pasión con la abogacía es algo que se puede que es bastante mucho más sencillo de lo que uno piensa este y eso es una razón más por lo cual yo digo ser abogado está nítido o sea porque tienes muchas puertas abiertas que no se rindan que no caigan mucha gente piensa que ser abogado es ir al tribunal litigar estar en una oficina solamente hacer esto eso no es así a mí yo me choqué bastante porque la gente piensa tú no eres abogada eso es lo primero que me dicen cuando digo estoy trabajando en datos breves a de hacer la abogacía tú no eres abogada y yo si una cosa no va con la otra así que romper esas pensamientos más cerrados de qué es lo que debe ser un abogado y darte cuenta que el abogado puede estar en está en todas las ramas y puedes encontrar tu espacio dentro de tu pasión así que nunca te rindas en hacer eso para que seas feliz porque trabajar en lo que no te hagas feliz es bien complicado así que eso es lo que yo les puedo decir y